Resulta innovador y trascendental para nuestro Estado que el ITEA sea la primera dependencia a nivel nacional en educación para adultos y la primera institución educativa a nivel estatal en recibir esta certificación. La certificación de tan importante ISO que hoy obtenemos también nos establece compromisos para seguir trabajando con calidad y profesionalización a todo el personal del ITEA. Nosotros buscamos cumplir con nuestro deber y responsabilidad de reducir el rezago educativo, de acercar la educación a aquellos que no tuvieron el privilegio, porque hasta hace muy poco tiempo era un privilegio, acudir a la escuela y apoyarlos para concluir sus estudios. Esta certificación para el Instituto Tlaxcalteca representa un compromiso para seguir brindando atención educativa a la población en rezago educativo. Proceso en el que debe considerarse, como lo hacen aquí, como lo hacen con esta calidad, bajo principios deseables de equidad, excelencia, mejora continua en la educación e inclusión y tomando en cuenta sus necesidades formativas y educativas específicas. Es motivo de orgullo que nuestro Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos sea la primera institución educativa en el Estado y a nivel nacional de todos los institutos INEA en recibir la certificación bajo la norma internacional de calidad ISO 21001-2018. Es un logro muy importante porque garantiza principalmente la atención digna, inclusiva, sobre todo humanitaria y de alta calidad para las y los usuarios que acuden a esta noble institución. Sin duda que este resultado es el reflejo de un trabajo comprometido. No hubiera sido así, no hubiera sido este resultado si no hubiera ese gran compromiso. Sigamos todos encaminando a esos adultos con emoción, con pasión, con gran amor, para que puedan tomarse de su mano y hacer una nueva historia de su propia vida. Muchas gracias.